Bienvenidos amigos al micro noticiero RTV San Marcos informa. Soy Fernando Cumpa y junto a mi compañera Victoria Quispe les presentamos a continuación las noticias más importantes de la semana en nuestra comunidad sanmarquina. En el marco de nuestro mes de aniversario se presentó el libro El elogio a los libertadores, presencia de José de San Martín y Simón Bolívar en Universidad de San Marcos de Lima. Es un libro compilado y prologado por el historiador sanmarquino Ricardo Pinto Basurco Mendoza que recoge un episodio fundamental dentro del marco del proceso emancipador. A través de una ceremonia de reconocimiento ayer en horas de la mañana se llevó a cabo el acto de develación del cuadro de don José Gregorio Paz Soldán y Ureta en la sala de sesiones del consejo universitario. Continuando con el resumen de las noticias más importantes de la semana les contamos que el comité electoral universitario realizó el sorteo de manera virtual para definir las posiciones de las listas en las cédulas de votación de los candidatos al rectorado y vicerectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La jornada electoral se llevará a cabo este lunes 24 de mayo en el que alumnos y docentes podrán elegir a sus máximas autoridades en el cargo de rector y vicerectores para el periodo 2021-2026. Para ello la Universidad Nacional Mayor de San Marcos implementará el voto electrónico no presencial que cuenta con el asesoramiento técnico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE. El horario habilitado para el acto de sufragio virtual será desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En una entrevista brindada precisamente a RTB San Marcos, el doctor Jaime Sánchez García, miembro vocal del comité electoral, mencionó que los electores que no participen en las elecciones tendrán que pagar una multa de acuerdo a la normativa. Los docentes que no voten tienen una multa de 100 soles, los estudiantes es de 30 soles y los 30 soles los de pregrado y los de posgrado de 50 soles. Entonces eso se va a hacer efectivo cuando el estudiante quiera sacar su... al docente se le descuenta en la siguiente boleta de pago, ¿me entiendes? Por planilla se le va a descontar al que no vota y los estudiantes se va a hacer efectivo cuando quieran sacar su bachiller y entonces van a tener que... y eso es acumulativo, es cada elección. Si no ha sido una u otra u otra, igualito se va acumulando, ¿no? Entonces si las multas están establecidas y se van a hacer efectivas, definitivamente. Antes de cerrar el bloque informativo, les informamos que la unidad de telesalud de la Facultad de Medicina, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud, iniciarán el curso Contact Tracing, que busca desarrollar un grupo humano de rastreadores de contacto capaces de aplicar conceptos, métodos y técnicas para investigar casos de COVID-19 con el propósito de prevenir su transmisión. Se trata de un curso teórico práctico que consta de seis unidades. En esta primera etapa está dirigido a estudiantes sanmarquinos de todas las carreras. Si estás interesado, no te pierdas esta gran oportunidad. Hasta aquí un resumen de las noticias más importantes de la semana. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales para estar pendientes de lo que acontece en nuestra universidad. Esto fue RTV San Marcos Informa. Se despide Fernando Cumpa y Victoria Quispe. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado. ¡Suscríbete al canal!